Anestesia Tu te vresas Correbbiar bacana pasa Voy ja biaco, ma mirabo mi un pochete fake a besa Agumita mi sude, mi dolor Pasu minucchi, pa botà un tucune Pisa mi qua tipi, gai bo che pa mità Malfe entera no ci vende messe sa Malfe entera no ci vende messe sa No, le ma il gano il cupo, gai bo, vinì a quinà no Pono che sa te, ki ma sin ti Y pa' botar aquí pa' mi primer A la bingo viradí Y ya 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 Correbiaba que no pasa, fue jebiaco Mami rabo mi un poquito de fe y cabez Umi dame el sode, mi dolor Pasó mi nuque pa botar un toque con él Pesame en cuatro y pica y boche pa mitad El viento era noche y vende meses El viento era noche y vende meses No le me cana el cupo, que hay bobina aquí No, 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 no I love being my beer at the end Baby sorry, no's turt a live no story Police night, que te me declan Chies pa' mi cura 3M Ni caminda mabing nota bruma Pero un bec de noz te khaki Amien de mint a bende Preferad de bende pachy